Hola amigos que tal bienvenidos al presente vídeo mi nombre es Víctor Hugo y acompáñenme en este recorrido en el sitio de Breña. ¿Conocen estas calles y esta avenida? Claro, nos encontramos en el cruce de la avenida Tingo María con la avenida Venezuela. Con el tiempo en esta zona se va a construir una futura estación subterránea de la Línea 2 del Metro de Lima y el Callao. Para este lado está la avenida Venezuela, al frente la avenida Arica, esta es la avenida Tingo María y no necesariamente la estación se va a encontrar en este cruce, sino vamos a ir caminando hacia el lado de la avenida Venezuela ya que rumbo hacia el Callao, hacia la provincia constitucional del Callao, hacia el oeste, se van a encontrar las puertas de acceso de la presente estación, la estación Tingo María. Esta estación va a ubicarse en la avenida Venezuela entre las calles Yauli y Pan del Mar. También va a tener dos accesos. Uno en la esquina noroeste del suce de la avenida Venezuela y Yauli y otro al frente, al lado sur de la avenida Venezuela. También va a haber un elevador, cerca de cada acceso, como todas las estaciones del Línea 2 del Metro de Lima y el Callao. También va a tener salidas de emergencia en la esquina de la avenida Venezuela y Juan del Mar. Y también, claro, va a haber un bicicletario que está al segundo acceso. Bien, acompáñame y vamos a hacer el recorrido. Vamos a ir rumbo a la avenida Venezuela para ubicarnos donde van a ser todas las puertas de entrada y acceso de esta futura estación. Estación 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 Continuamos amigos El recorrido Estamos en plena avenida Venezuela O República de Venezuela Y estamos justamente En esta zona Donde venden cajas Como pueden apreciar todo lo que son cartones Y estamos con el plano Para podernos ubicar La puerta de acceso De ingreso y salida De lo que es esta futura estación Tingo María Y hemos caminado por esta zona Y hemos llegado al cruce De la calle Juan del Mar En dirección hacia el sur Y vamos a seguir caminando Y llegamos a la calle Yauli Acá va a haber una puerta de ingreso Y en este lado Justamente en esta esquina Va a ser las puertas de ingreso De acceso a la estación Va a haber elevador Bicicletario Va a haber una serie Como un parque Una Como dice Puerta de ingreso Y salida Vemos al frente Esto es lo que va a ser Todo demolido Y va a ser unas puertas De acceso A lo que es la estación Tingo María Conversando con algunos vecinos De la zona Me dicen que esta era una fábrica De calderas De la fábrica Apim Si alguno de ustedes Que está viendo el video Conoce más al respecto Pueden comentar Pueden escribir En la caja de comentarios Y de YouTube Eran calderas Apim Hacían unos hornos Enormes Horno Y que ahora Bueno ya Hace años Que no funciona Otro detalle También a considerar Es que en el lado Izquierdo Están haciendo También obras Están Lo que va a ser Un futuro Como decir Este Bueno Es un mercado mayorista Supermercado mayorista ¿No? De tiendas macro Me dicen los vecinos Que toda esta zona También Va a contar Con un macro En el futuro Como pueden ver Están ahí Realizando obras Y formará parte De lo que es Los exteriores De la Estación Tingo María Este es el cruce En la calle Juan del Mar Y la avenida Venezuela Estamos a la cuadra 20 De la calle ¡Suscríbete! 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 Al frente... ...está la calle Yauli... ...estamos aquí precisamente... Y al frente, en esta esquina, va a ser la puerta de acceso en este lado, ¿no? Si vamos al lado derecho. Dice elevador y acceso a la estación. Bien, eso es al frente. Por ahí se va a dar la puerta de ingreso. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en esta esquina, así, y esta zona va a ser parte de una de las puertas de ingresos de acceso de la estación Bingo María. Esta es la calle Yauli, cuadra 18. Bueno, al parecer todavía no se ha estropeado, no porque todavía tiene actividad, como pueden ver, y bueno, esperaremos con el paso de la semana, dos meses, todo tipo de actividad de lo que será esta futura obra. Gracias por ver el presente video, dale like si te gustó, y seguimos como siempre en contacto. Saludos a todos, y a seguir cuidándose, nos vemos, chao.